Para deducir la propiedad transitiva 3, vas a obtener la proposición alfa igual a beta, a partir de la conjunción alfa igual a gamma y beta igual a gamma. Aplica la propiedad simétrica de la proposición beta igual a gamma de dicha conjunción. Obtendrás la conjunción alfa igual a gamma y gamma igual a beta. Ahora aplica la propiedad transitiva a esta nueva conjunción. Obtendrás que la igualdad alfa igual a beta es verdadera, como era tu propósito.